Sí, el día martes pasado tuvimos una reunión del pleno de la Comisión de Seguridad, es decir, la totalidad de los concejales que integramos, es decir, los tres concejales de Alianza Cambiemos, los dos del Frente para la Victoria y la concejal Machi por el Frente Renovador. Es decir, tuvimos una reunión porque el Grupo Ecos ha presentado un proyecto al Consejo que había pasado y ha sido girado a la Comisión de Salud y de Medio Ambiente que yo presido, precisamente la temática y la inquietud del Grupo Ecos tiene que ver con la calidad del ambiente de Saladillo y la protección del ambiente del distrito y en el mismo nos solicitaban dos cosas. Por un lado, un amplio pedido de informes que tiene que ver con todas las actividades que puedan afectar el medio ambiente y por el otro lado, el pedido que desde el Consejo Deliberante se habilite la posibilidad de declarar el distrito de Saladillo en emergencia ambiental. Y bueno, precisamente nosotros en la Comisión habíamos aprobado inmediatamente, que tomamos conocimiento del proyecto, aprobamos inmediatamente el pedido de informes que el Ejecutivo está ocupándose ahora y le pedimos una reunión al grupo para que se explayaran y nos explicaran cuáles eran los alcances de la emergencia ambiental a vida cuenta que nosotros no teníamos información pese a que hemos buscado y hemos contactado autoridades en materia de no solo académica, sino gente de otros grupos que tienen que ver con la defensa del ambiente, grupos que al igual que Ecos participan en la defensa de la calidad del ambiente, no sabíamos cuál podía ser el alcance de una medida local que declare el distrito en emergencia ambiental. Entonces, ahora voy a eso. Luego de que la gente de Ecos se expresó en esta reunión, quedamos en tres cosas importantes que tienen que ver. Primero, en que se respete una norma, es decir, una ordenanza que se promulgó en el año 2008 y que verdaderamente no está siendo aplicada en su totalidad. Es lo que tiene que ver no solamente con las distancias donde se puede pulverizar, que se guarden distancias con respecto a las zonas urbanizadas y con respecto a establecimientos educativos, sino también la identificación de las personas que han sido preparadas para hacer estas pulverizaciones. La importancia que tiene la presencia del ingeniero agrónomo en el momento de realizar la aplicación, no solamente para control, sino para la elaboración de lo que es la receta agronómica para que las proporciones de las sustancias que se van a utilizar en la pulverización no se hagan a ojo de buen cubero, sino que se hagan realmente haciendo lo que se le llama hoy buenas prácticas en pulverización, como lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, la gente del Nodo Oscar Alvarado. Segundo, la otra parte que la gente de Ecos creía muy importante, es que hay que, algunas de las áreas en las que hoy hay alcance de distancia, hay que modificarlas porque el crecimiento y los nuevos loteos que hay permanentemente en la zona periurbana van corriendo esta zona y la parte más importante también que le importaba a Ecos es que una vez por todas se defina desde el gobierno local la zona, el famoso que en campaña todos lo hemos hablado, José Luis, Gogo y yo, de tener lo que se le llama un cinturón verde que rodea la ciudad, que sería lo que separa la planta urbana con la zona propiamente dicha rural, donde la práctica, el sector peruano, donde se podrían hacer todas prácticas agroecológicas, lo importante es que se defina el alcance de esa franja. Así que nos pareció muy apropiado tomar en cuenta lo que el grupo nos ha manifestado en la reunión y ya le hemos expresado en esa misma reunión desde todos los bloques la voluntad de aprobar el proyecto y girarlo al ejecutivo. ¿Fallan los controles principales por qué? En general yo creo que es una cuestión que tiene que ver no solo con los controles municipales, lógicamente cuando vos tenés una ordenanza el que tiene poder de policía es el municipio, pero me parece que a veces fallan todos los actores del sistema, incluso el mismo vecino que por ahí ve que se está haciendo una pulverización en una zona que no es la apropiada y no procede a hacer la denuncia como corresponde. ¿Usted sabe lo que pasa cuando hay emergencia hídrica, arpecuaria, hospitalaria? ¿Se conoce la gente? Por eso, la emergencia, bueno, la pregunta, convocamos al grupo por esta razón. Primero queríamos escuchar de su propia, la versión digamos en vivo y en directo, no solamente lo que nos escribieron en papel, la significación de la emergencia ambiental, nuestro temor era de que cuando vos tenés una emergencia ambiental, eso te puede permitir, por ejemplo, dictaminar de que en todo el distrito no se vendan más agroquímicos o no se utilicen más agroquímicos. La cuestión impactaría terriblemente en la producción local, sabemos que Saladillo tiene una gran participación en todo lo que tiene que ver con la agroindustria y la actividad del campo es muy, muy importante, pero bueno, el grupo nos explicó que claramente no es para ellos la intencionalidad esta, es decir, de impedir, más allá de que tienen una idea conformada con la cual yo también como profesional de la salud, no tiene nada que ver con la política de esto. Desde antes de hacer política yo como profesional de la salud he hablado del tema, en el año 2007 yo fui invitado por quienes en aquel momento eran autoridades en salud, la doctora Gatti y el doctor Loiza a dar una conferencia en el Salón Pablo VI con respecto a ese estudio que yo hice durante 5 años sobre la incidencia de cáncer colorectal en Saladillo, cuando veíamos que realmente Saladillo estaba casi un 40% por encima de la media nacional en la incidencia de cáncer colorectal con pacientes que iban a edades tan extremas como 29 años en el caso de la paciente de menor edad, yo creo al igual que muchísimos investigadores en el mundo de que hay productos que son nocivos para la salud, sobre todo no en el uso directo, ya la problemática no pasa por la pulverización, por lo que se va, por lo que se llama la deriva o lo que pueda llevar el viento, sino que es la incorporación de esas sustancias que irrigan todos los cultivos al alimento que ingerimos o al alimento que se elabora con el grano que ha sido rociado, por ejemplo, con glifosato, ya hay muchísimos investigadores en todo el mundo que han plantado digamos una bandera clara como prevención de decir, guarda, que en el largo plazo esto provoca un aumento de incidencia de enfermedades que van desde enfermedades tan poco conocidas para nosotros como es el autismo o enfermedades que antes como era la enfermedad del Seimer que prácticamente no se conocía, a las enfermedades cardiovasculares, esterilidad, enfermedades tiroides, gastrointestinales y sobre todo el desarrollo del cáncer desde el aparato digestivo. Me parece a mí que el principio de prevención es aplicable, pero que excede el marco de un gobierno local porque esto es una problemática mundial, es una problemática mundial porque además tiene que ver no sólo con lo productivo que eso sería económico, es dinero, lo que es dinero siempre se puede arreglar de otra forma, siempre la economía busca caminos alternativos, acá la problemática es la forma de trabajar la tierra y la forma de alimentar el mundo, es decir, excede el marco de un municipio, esto es una problemática que debe ser tratada a nivel de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y en eso se está trabajando, de hecho Naciones, Organización Mundial de la Salud ya ha colocado el lifosato dentro de las sustancias en que los investigadores científicos entienden que puede favorecer el desarrollo de enfermedades malignas como es el cáncer. Así que creemos que es una iniciativa importante la que ECOS nos ha traído nuevamente al recinto, cada vez que ECOS viene al recinto viene con una propuesta que realmente vale la pena tener en cuenta, recuerden que el anterior proyecto fue lo de la protección del humedal del niño muerto y bueno, creemos que en este caso el gobierno local, primero a través del consejo y luego a través del ejecutivo, le va a poder dar una buena respuesta. Gracias por ver el video. Gracias.